Comunidades Fausteras El único y original, Cumbias Fausteras Eres tan bella, eres tan bella y tan sencilla Cada mirar me das amor, me agite suelo a una bestia Cumbias Fausteras Eres tan bella y tan sencilla, cada mirar me das amor Raje y te vuelvo una bestia, eres tan fuerte como Ancala Yo quisiera poder decirte, que en el amor no hay barrera Porque en Dios el amor existe, porque este amor no existirá Yo quisiera poder decirte, que en el amor no hay barrera Porque en Dios el amor existe, porque este amor no existirá Cumbias Fausteras Comunidades Fausteras Eres tan bella, eres tan bella y tan sencilla Cada mirar me das amor, me agite suelo a una bestia Eres tan bella, eres tan bella, eres tan bella Eres tan bella y tan sencilla Cumbias Fausteras Eres tan bella y tan bella, eres tan bella, eres tan bella, eres tan bella Eres tan bella, eres tan bella, eres tan bella, eres tan bella